Con nuestro programa estaremos enseñando niños que hablan inglés y niños que hablan español a escribir palabras y pequeñas oraciones en español. Hola, yo me llamo Angélica, pero mis nietos me dicen abuelita. Tú me puedes llamar abuelita también. ¿Hola abuelita? Se comienza con lo básico, identificando líneas. Ahora te voy a enseñar que Verti parece como una línea vertical. Estas líneas se verán en letras, números y formas geométricas. Si el alumno reconoce el nombre de las líneas, usted podrá incorporar el nombre de la línea cuando está enseñando al niño. Dos verticales, dos horizontales. Seguimos por enseñar acerca del papel que van a usar. Cómo doblarlo, cómo trazar líneas, formando secciones en el papel y aprenderán cómo colorear las diferentes secciones. El resultado será que el alumno podrá identificar una hoja de escritura. Línea diagonal de la izquierda a la derecha. Espacio. Seguimos por enseñarles las vocales. Cuando enseño yo la vocal, les digo, por ejemplo, la A. La A es una vocal porque el nombre y el sonido son igual. La A dice A. Ana dice Ana. A dice A. La A es una vocal porque el nombre y el sonido son igual. A dice A. Seguimos enseñándoles las consonantes. La ballena dice BALLENA. La B dice B. La B es una consonante. Juntamos las consonantes con las vocales, formando sílabas. Con estas sílabas formamos las palabras. Sílaba D. Sílaba D. Diente. Pueden aprender muchos lenguajes. Se ha oído que unos niños aprenden de cinco o más lenguajes. Dino baila con flor. Dino danza con flor. Hay estudios que demuestran que niños pequeños están en una etapa de su edad que pueden aprender muchísimo sin dificultad. Rojo. Rojo, rojo. Mi avión es rojo. Repite. Mi avión es azul. Tenemos muchas actividades que pueden hacer en casa. Por ejemplo, al principio usan dos círculos. Uno dice alto, el otro dice sigue. Y corren, andan usando los círculos. Sigue, alto, alto. Sigue, alto, alto. Es importante que los niños sepan cuáles son sus sentidos. Y en nuestras actividades, ellos usan todos sus sentidos. Hoy es martes. Martes. Brincan. Todos brincan. Vamos a jugar. Durante la presentación, yo dibujo. Es muy importante que su niño aprenda a dibujar también. Porque al dibujar y al escribir con las vocales y las consonantes, formamos letras. Él se acuerda del dibujo y de la palabra. Es importante porque al fin estos dibujos y estas palabras serán de ellos. Hemos incluido unos cuantos. Léaselos al niño y repita este proceso muchas veces. Este es un cuento de José y Josefita. José y Josefita. Recomendamos que los padres también oigan las presentaciones. Porque ellos aprenderán también y podrán comunicar con su niño. Mientras andan en el parque o en el auto o en la casa. Pueden comunicar uno con el otro. Este es un gato. ¿Qué sonido hace el gato? ¡Miau! ¿Qué sonido hace el perro? ¿Qué sonido hace el gato? Hay muchos a través del mundo que hablan español. Y uno al poder comunicar con ellos, uno sentirá mucho éxito. Yo soy José. Yo soy el papá de José. Yo soy la mamá de José. Somos la familia de José. Gracias, Marita. ¡Gracias! ¡Gracias!